Llega primero el derecho, eh, creo yo. Bueno, yo es que estoy aquí de lado, no lo sé, ¿no? Yo aquí lo veo ahora igual, eh, parejo. Sí, ahí está parejo. Lo que pasa que... Y están en la raya. Sí. Sí es cierto que a lo mejor donde tú has marcado...